... Nosotros estamos convocando a los distintos sectores sociales de la sociedad civil, comunitarios, cooperativos, pequeñas micro y pequeñas pymes de arraigo local, canales de televisión, a todos los sectores que construimos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la verdad que hemos tenido muy buena acogida y por eso también articulamos mañana con el AFSCA para demostrarle a la Corte Suprema de Justicia en forma pacífica no vamos a cortar la calle, vamos a utilizar la vereda, vamos a utilizar, no porque estemos en contra de los cortes de calle ni de ruta, tampoco se crean que la cosa es así, sino que vamos a demostrar pacíficamente con argumentos por qué creemos que era innecesaria esta audiencia pública, pero como somos democráticos y participativos, avalamos la presentación de todos los compañeros, los apoyamos, los que ya nombramos antes, y vamos a armar en la plaza desde el mediodía, un foro. Y lamentablemente el trámite judicial deja mucho que desear, lamentablemente esta convocatoria de la Corte no tiene absolutamente ningún sentido, pero como decía Picone, vamos a seguir los pasos que hay que dar, pero queremos que esta ley se aplique y se respete. Por supuesto, la CTA convoca a sus organizaciones, que están los compañeros de actores y todas las demás organizaciones de la CTA, vamos a participar mañana de la jornada. Nuestra participación en representación, yo soy el Secretario General de Adjunto de la COSIMECO, es ratificar nuestro compromiso acá y también como Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines, y también lo tengo que decir y asumo la responsabilidad ante ello como Secretario de Finanzas de la CGT que algunos califican de oficialista, pero que nosotros sabemos cuál es el grado de autonomía que debe ser guardado y en este caso el compromiso a apoyar todo lo que pertenece a esta lucha por la plena vigencia de la nueva ley de medios. Desde el inicio de nuestra militancia sindical, de nuestra militancia profesional en los medios de comunicación asumimos el compromiso de que es fundamental para que la democracia crezca, tenga sustancia, calidad institucional, seguridad jurídica, todo eso que los opositores y detractores muchas veces nos tiran en el lomo como falta de este modelo, digo, no es posible que ninguna de esas variables fundamentales para el crecimiento de nuestro pueblo, de su dignidad, de su bienestar, sea posible si la palabra en este país no se democratiza, si la creación de sentido en nuestro país no se democratiza.